...fue creada en el mes de marzo del año 2023, se llevó a cabo por pedido de vecinos de Barrio 300 Viviandas, donde asisten 20 jóvenes y niños de la zona, tienen la finalidad en nutrir nuestras raíces en nuestra ciudad, dirigida por el profesor Roberto López. ...colta, Brisa Beatriz Gómez y Kevin Leonel Aguirre. Academia Municipal de Danzas Policlóricas, René Juárez. Academia Policlóricas, René Juárez, Abanderada, Griselda Palacios. Escoltas, Fátima Escobar, Arrieta Gladys Arrieta. ...dirigida por el profesor Matías Jiménez Reynoso. Abrió sus puertas el 7 de junio del año 2015. Academia Raíces Luleñas. Esta academia abrió sus puertas el 13 de septiembre del año 2010 y actualmente cuenta con más de 50 alumnos a cargo de la profesora Elizabeth Amaya. Dicta sus clases en el Centro Comunitario de Villa del Carmen. Allí están los alumnos recibiendo el aplauso de todos. Academia Alma de Rezaballo Ballet, creado hace 10 años, un 12 de octubre del año 2014. Tiene como objetivo formar a bailarines íntegros en la danza. El ballet se dedica a la preparación para competencias y espectáculos provincial y nacional. Es dirigida la academia por la profesora Lourdes Nogales.